El conjunto de halcones Jalapa en su aniversario número 12 tiene muchas cosas que contar. A través de su director general, Manuel Lozano, aclara algunas situaciones que el equipo ha venido arrastrando desde la temporada pasada. El tema de Lorenzo Mata, me preguntas. Lorenzo Mata tiene un contrato con nosotros hasta hace una temporada, el cual se rescató. Hay que recordar que este proyecto lo rescata el gobierno del estado de Veracruz. Le pertenece a la UB, la UB decide ya no apoyar el tema del baloncesto por el costo que tenía, pero ya existían contratos a dos años que nosotros llegamos. Bueno, a mí me ponen la dirección, el gobierno rescata por el tema del fomento del deporte, por el tema de ayudar y por eso estamos agradecidos. El gobierno no es que sea el dueño del equipo, el gobierno es un socio comercial, es un patrocinador. Casi menos se le debe dinero, porque sí se les debe a todos, porque eran contratos de dos años atrás. Por supuesto que se le debe, pero también así como se le debe, que es poco, que estamos próximos a pagar, a cubrir ese adeudo, le hemos pagado a él particularmente, que me preguntas, cirugías que no teníamos por qué hacerlo, en periodos donde ya no tenían contratos, porque es una extraordinaria persona, eso no lo tenemos ni en duda. Y le debe esta institución mucho, porque ha dejado el alma y el corazón en las duelas. Y lo queremos mucho, lo estimamos mucho, pero no tenemos contrato ya con él, tenemos una deuda menor con él que vamos pronto a cubrir. ¿Por qué? Porque así garantizamos sus derechos y podemos, en un dado caso que no lo requiera nuestro entrenador tener en nuestra plantilla, esté jugando en otro equipo y nosotros podamos tener un pago por eso, un permiso. Entonces vamos a hacerlo para tener ese derecho, ese jugador que es todo, cualquier equipo lo quiere tener. El directivo también señaló que el diseño del equipo en esta ocasión cambiará de manera significativa. Mira, yo creo, yo soy de la idea de que no puedes hacer las cosas siempre de la misma forma, buscando diferentes resultados. Siempre vas a obtener exactamente lo mismo. Esta institución a la que tanto queremos lleva muchos años sin ganar, con una plantilla cara. Creo que es tiempo de sacudir, creo que es tiempo de acoplarse a la realidad económica de un país y de una realidad económica del deporte por el que estamos atravesando. ¿Qué es el más practicado? ¿Qué es el que más gusta? Sí. Pero hoy día los patrocinadores nos están diciendo, no eres una ventana de publicidad de negocio para mí. Estamos sufriendo mucho consiguiendo patrocinios y no solo es Jalapa. Nos lo están diciendo todas las franquicias en todo el país. A ver, Orlando llegó sin que nadie lo conociera. Peri llegó sin que lo conocieran. ¿A qué me refiero sin que lo conocieran? A que no era la gran estrella que hoy día es. Se pueden generar esos grandes talentos teniendo jugadores de extraordinario nivel y lo vamos a tratar de estar buscando. Nuestro entrenador Pepo, que no tiene contacto con nosotros, pero nuestra idea es la continuidad, está buscando gente con Roy Zúñiga en otros lugares para abaratar la nómina, que es fundamental, pero tener equipo competitivo al máximo. Halcones ha tenido una larga espera para obtener un nuevo título en la Liga. Su próxima participación en la LNBP será con otra forma de encarar su propia historia. Reporto para Más Deportes, Magno López.